¡Feliz encuentro magos y brujas! El día de hoy les voy a enseñar cómo es que yo festejo este sabat solar llamado Beltane. ¡Bendiciones! Beltane es una de las celebraciones vivas más ancestrales y misteriosas de nuestro calendario. Se festeja el esplendor, la fertilidad y la floración. Para los antiguos celtas marcaba el inicio del verano y las cosechas. En esta festividad siento toda esa conexión de magia con los colores como el rojo que representa a la diosa y el blanco que representa al dios. Antes de comenzar cualquier ritual mágico debes de limpiar tu aura y que mejor que con un baño mágico de Beltane, ya sea de Beltane o de alguna planta relevante a la festividad. Esto purificará tu aura y podrás llenarte desde el baño con esa energía de las plantas de Beltane. Hazlo en una tina y en ese momento relájate, consiéntete y piensa que ese baño va a purificar tu aura. Conéctate con el fuego, prende velas para que llegues a ese equilibrio y estés con una aura resplandeciente antes de crear tu ritual en Beltane. Es la mitad de la primavera y el comienzo del verano. Podemos ver que las plantas están en su máxima floración. Blancas, rosas, amarillas, de todos los colores. La belleza de estos nos recuerda lo bello y hermoso, perfecto que es la madre tierra. Todos los altares son bellos. Lo importante es que en ellos transmites tu devoción, tu amor y tu magia. Los altares describen al brujo o a la bruja. Es por eso que siempre recuerda dar porque el universo te da pero también tienes que dar. Recuerda que la magia es libre. Puedes hacer lo que tu corazón desee sin dañar a nada o a nadie. En esta ocasión voy a honrar a Belenos y a Rianon. Y puse un caldero rojo pero puedes usar el caldero negro de fuego. Quería tener esa conexión palpable desde los pies. Empecé a marcar un círculo de poder llenándolo de fuego y de pétalos para esta festividad. El círculo de poder es muy importante para encontrarnos en protección y a salvo. Dentro de este círculo se encuentran las atalayas. Cada elemento, cada punto cardinal. Todos invocados a este gran rito. Y quise crear este círculo con el elemento fuego. Para que el elemento fuego sea la purificación, las llamas sagradas de Beltane, que purifican el alma, el espíritu, la magia. Y nos hace recordar la energía y lo importante que es el sol para nosotros. El fuego sabio, el fuego purificador. Consagro este caldero mágico a la diosa Rianon y al dios Belenos. Diosa madre, triple diosa Rianon, diosa de las flores, reina de las hadas, llena de magia y sabiduría este caldero. Que así sea y así será. Bendecido Dios Belenos, llena este caldero con tu fuego purificador. Llena este caldero de magia con el rayo del sol. Que así sea y así será. E imagino como mi caldero se llena de magia en este momento. La fuerza de Beltane, rodeado de este fuego purificador. Este círculo que a cada instante purificaba mi cuerpo, mi alma y relevaba magia. Bendecido este Beltane con la luz del sol y la luz de la luna. Después hice un hechizo de la rosa encantada para absorber su belleza y sus poderes mágicos en ella. Beltane nos da esta fuerza para trabajar nuestra belleza interior y exterior. Bendiciones, que tengan un bendecido Beltane, que así sea y así será.